El gráfico de la figura adjunta muestra los puntajes obtenidos por todos los integrantes de un curso en una evolución de historia. ¿Cuál o cuál de las siguientes es verdadera? Ya, tenemos el número de alumnos y tenemos los puntos o los puntajes. Lo que vamos a hacer, aquí tenemos un gráfico de barra o de columna, vamos a poner los puntajes sobre las barras. Aquí es 2, 8, 4, los valores de los alumnos, para 30, 10 y 35, 6. Por lo tanto, arriba de cada puntaje va el alumno, 2, 8, 4, 10 y 6. Veamos ahora la alternativa correcta. Me dice, el curso tiene exactamente 10 alumnos. Y me parece que es mentira, porque para saber la cantidad de alumnos exactos, lo que yo debo hacer es sumar los alumnos que están ahí. que sería 2 más 8, más 4, más 10, más 6. corresponde a 30 alumnos, y no 10. Por lo tanto, la A es falsa. La B dice, exactamente 10 alumnos, 10 alumnos obtuvieron menos de 30 puntos. No, ahí dice que 10 alumnos obtuvieron 30 puntos para la B. Entonces, 10 alumnos con 30 puntos. Por lo tanto, la B es falsa. La C me dice, más de la mitad del curso obtuvo un puntaje sobre 25. Decir sobre 25 es aquí. Y me parece que es 10 más 6, que es 16. Y 16 es más de la mitad del curso. Porque recordemos que el curso tiene 30 alumnos y 16 es más de la mitad. Por lo tanto, la C es la correcta. Ahí tenemos la alternativa correcta. Entonces, es la C.